La siguiente masa la vamos a utilizar para hacer panes rústicos pequeños, entonces lo que vamos a hacer son unas piezas en forma de bola, para lo cual vamos a hacer la división y el formado como la anterior pieza. La siguiente masa la vamos a utilizar para hacer panes rústicos pequeños y las piezas de panes rústicos pequeños y las piezas de panes rústicos pequeños.